Por la parte central, ya tiene que subir Soteldo, se enfrenta a Medel, se lo va a llevar en velocidad, lo quiebra, ingresa al área, pica mucho la pelota, a ver gol, 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 y goolazo, se lo dije, caramba, carambita, y carambola, la metió, la metió, goolazo. Salomón Rondón, segundo gol en estas eliminatorias, el primero para vacunar a Paraguay en las últimas instancias, y aquí un desborde monumental, con una ofensiva venezolana que partió de este hombre, Soteldo, que tiene gol y asistencia, qué manera de Venezuela remontar y ganar. Les decía, en velocidad se van a llevar a Medel, tiene cobertura, sabe pararse, pero ya las piernas no le dan a este monumento de jugador chileno, con 36, 37 años a cuesta, picándolo, se lo desbordó. Claro, y además la velocidad tremenda, y la inteligencia, sabía que si desbordaba iba a estar Salomón, que durante todo el compromiso ha estado, tanto en la zona ofensiva como defensiva, en ese sector central, y aquí Venezuela gana 2 a 0, primera vez en la eliminatoria, que marcamos dos goles en un mismo compromiso. La inteligencia de Jefferson Soteldo de mantenerse siempre con el balón hasta el final, hasta la raya final, para dar ese pase que quedara solo Salomón Rondón, para tocarla allí, sin problemas, el goleador vino tinto, 41 goles con nuestra selección nacional. Como lo quiera Medel, lo deja atrás con su pique corto y su drible, lo empuja, le gana, sale el portero, también lo deja sembrado, y el toque sutil para la atropellada.